Muy buenas tardes. Los saluda Henry Yupanqui Calderón. Soy médico emergenciólogo y ejecutivo adjunto de la Dirección de Gestión de Riesgos y Defensa Nacional del Ministerio de Salud. En este esfuerzo que estamos haciendo con la Escuela de Salud Pública y el Colegio Médico, vamos a continuar con la segunda exposición que es Comando Salud Hospitalario COVID-19, en el marco del COVID-19. Entonces, siempre cuando... Cuando vamos a hablar del Comando Salud, vamos a contextualizar un poquito dónde nos ubicamos. Entonces, en esa línea... A ver un momentito. Ya. Entonces, en esa línea... Siempre recordemos que desde el año 2011 ya no realizamos la gestión del desastre. Ahora realizamos la gestión del riesgo de desastres. Esto en el contexto de la Ley del Sinajer o la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a los peligros o minimizar sus efectos. Entonces, ya no solamente hacemos el antes, durante, después, que estaba hecho en el marco de la Ley del Sinajer. La nueva ley, que ya no es nueva del Sinajer, establece, pues, siete procesos de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, y conceptualiza también peligros por fenómenos biológicos, como es esta situación que se nos está presentando con la pandemia por el coronavirus. Es por eso que, dentro de los componentes de la gestión del riesgo de desastre, vamos a recordarles que la gestión de los desastres tiene una gestión prospectiva, que la idea es evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro. La gestión correctiva, la idea es corregir y mitigar el riesgo existente. Y la gestión reactiva, que es enfrentar los desastres, que generalmente estamos siempre acostumbrados a este último componente. Y como les menciono, los procesos de la gestión del riesgo de desastres ya son siete, que es la estimación, la prevención, la reducción, la preparación, algo muy importante, la respuesta y la rehabilitación y la reconstrucción, ¿no? Entonces, un brazo operativo durante la atención de un desastre es la conformación de un comando salud hospitalario, en el caso de hospitales, y como ustedes saben, tenemos el comando de operaciones COVID, ¿no? Que tiene esta misma línea, ¿no? Dentro de los condicionantes o problemas recurrentes que han establecido a nivel internacional la formación de sistemas de comando de incidentes hospitalarios, está, por ejemplo, que cuando se produce un desastre, hay muchas personas que reportan a un solo supervisor, hay diferentes estructuras organizacionales para responder a una emergencia, hay falta de información, una adecuada gestión de la información, hay comunicaciones inadecuadas o incompatibles, hay líneas de autoridad que son a veces confusas, hay terminología diferente entre las instituciones, y a veces hay objetivos del incidente no muy claros o no muy específicos. Entonces, una organización en sistema comando salud, o sistema comando de incidentes a nivel internacional, nos va a ayudar a poder organizarnos adecuadamente. Esto ya no es nuevo, tiene una historia desde el año 70, ¿no? Donde se produce o se empieza a generar debido a los incendios forestales que se producían, por ejemplo, en California, que demandaban gran cantidad de movilización de recursos, tanto en infraestructura o recursos humanos, ¿no? En el año 80, ya se acuña el sistema comando de incidentes para hospitales. En el contexto de, por ejemplo, incidentes como el derrame de Gazarin, o en el metro de Tokio, o los ataques de Antrax en el 2001, o el mismo surgimiento del SARS en Asia del Este, y Norte y Norte en Toronto, por ejemplo, en el 2003. Entonces, la aplicación de un comando salud hospitalario ni siquiera le es ajeno al SARS, que ya se trabajó de esta misma manera, ¿no? Entonces, la idea es que los hospitales, ¿no? Y las instituciones formen su sistema comando, ¿no? Dígase si corresponde a la jereza, direza, diris o sanidad, o en este caso, el motivo de la exposición, hacia hospitales, ¿no? El comando salud para hospitales es una combinación de personal, protocolos, procedimientos, comunicaciones, instalaciones, equipamiento, operando en una estructura organizacional común, con responsabilidad de administrar los recursos disponibles para lograr efectivamente los objetivos, ¿no? Trazamos un objetivo, ¿no? Ante un evento adverso y establecemos los recursos que se requieran para ello, ¿no? Es aplicable a incidentes externos, desastres naturales, emergencias biológicas, accidentes de transporte, eventos masivos, incidentes internos del hospital, incendios estructurales. Entonces, es una organización bastante flexible, ¿no? Tiene principios, que es la estandarización, el mando, la planificación y estructuración organizacional, las instalaciones y recursos, el manejo de las comunicaciones e información y el profesionalismo del personal que lo implementa. Así es que se estructuran funciones, como la función mando, ¿no? Que es que el que administra, dirige, coordina y controla los recursos y representa, acompaña y o reemplaza al comando de incidente, ¿no? Elabora también el plan de acción del incidente, ¿no? La planificación, que es la que registra y lleva el control de los recursos, se asegura de que se encuentre con la información precisa y prepara y divulga el plan de acción del incidente, el plan que se trazó el comandante del incidente, ¿no? Las operaciones, la función operaciones, establece, organiza, supervisa y asigna recursos tácticos y da respuesta del incidente. Así ejecuta el plan de acción que establece el comandante del incidente. Logística, proporciona recursos y servicios para facilitar las actividades durante un incidente y también a través de las funciones de la tarjeta y según cada hospital para el desarrollo de la misma. Administración y finanzas es otra función. Hace el control administrativo y financiero, incluye el personal y equipos, ¿no? La seguridad detecta problemas relacionados con la seguridad. La información pública mantiene comunicación con los medios, ¿no? El enlace es el nexo entre los hospitales, instituciones y el uso de un directorio actualizado que permita, por ejemplo, hacer las referencias entre las instituciones de salud, ¿no? Es así que deben tener tarjetas de acción, tarjetas de acción con la denominación de la función que se desarrolla, las funciones desarrolladas y a quién y cómo es que se da la... a quién se entrega la información, qué recursos se dispone, en qué área se trabaja, ¿no? Y cuáles son los teléfonos útiles para las operaciones del equipo. Aquí en esta gráfica, ustedes pueden ver cómo es que se conforma la estructura, como les menciono, con un comandante de salud, ¿no? Que es una adaptación, esto del comando de salud, del sistema de comando de incidentes, a una adaptación que se ha hecho al comando de salud hospitalario, ¿no? Donde hay un comandante de salud y las funciones que están aquí de línea, que son las operaciones, logística, planificación y este presupuesto, como hemos ya desarrollado, ¿no? Y también están los responsables, ¿no? De comunicación e información pública, el responsable del enlace y el de seguridad, ¿no? Ahora bien, en los hospitales tenemos los espacios de monitoreo de emergencias y desastres. Esos espacios de monitoreo de emergencias y desastres, en el marco de la directiva del COE y los espacios de monitoreo, están obligados a generar información y trasladarla a sus EMED, dígase, de sus DIRIS, DIRESAS, JERESAS, y al COE Salud, a fin de que contemos con información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, esta estructuración modular del sistema o comando salud hospitalaria es realmente muy, muy fácil de entender. Es muy fácil también su aplicación en los hospitales. Es así que ya aquí tenemos un ejemplo de un hospital que ha estructurado su respuesta en comando salud hospitalario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha puesto en su sección de operaciones al jefe de guardia, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? El que es el encargado de las operaciones es jefe de guardia. Está, por ejemplo, en planificación y coordinación, le han puesto aquí. Está, por ejemplo, el director de planeamiento, ¿no? O el coordinador del equipo de trabajo de gestión de desastres, quien va a supervisar la planificación que el plan de acción inicial que elaboraba el comandante en el incidente. Está la sección, por ejemplo, de administración y está el director administrativo ahí. Está la sección logística que han puesto al jefe logístico y todos los que van a participar en esta sección, incluyendo farmacia, esterilización, mantenimiento, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, que les puede servir para que se implementen ustedes su comando salud hospitalario en sus instituciones. tienen la parte de seguridad, insisto, enlace y comunicaciones y dentro de la comunicación es lo que es la gestión de información. Este es de un hospital que realizó esta actividad. Dentro de las instalaciones y recursos están si el evento adverso se produce fuera o dentro del hospital. Si se produce fuera del hospital hay que ubicarse en la emergencia y si se produce dentro del hospital hay que establecer las instalaciones adicionales donde se produzca el evento adverso. Las instalaciones que forman un comando salud hospitalario también son muy conocidas. Está el puesto de comando, ¿no? El área de espera, el área de concentración de víctimas, ¿no? La base, el campamento, el hipunto, ¿no? Y cada uno de ellos va a ejercer una función dependiendo de cómo es que se ha estructurado en un sistema comando hospitalario, ¿no? Entonces, esas son las gráficas para que puedan señalizar el comando salud hospitalario, ¿no? Tanto el puesto de comando, área de espera, ¿no? La base, la área de concentración de víctimas, el campamento y el hipunto, cómo deben diferenciar esos lugares, ¿no? Aquí podríamos, por ejemplo, ejemplos de ya lo que está realizando en otros hospitales, por ejemplo, acá tenemos del hospital Hipólito Unanue, cómo es que el hospital ya tiene desarrollado su comando salud hospitalario y trabaja de esta forma, dígase, por ejemplo, este es un simulacro que realizaron ellos, donde, miren cómo se despliega. El hospital Loaiza, el obispo Loaiza, que incluso se ha mandado a hacer chalecos para identificación, como es lo correcto, para formar su comando salud hospitalario. El hospital Cayetano Heredia, como ustedes han visto, ha identificado, ha sensibilizado incluso a su directora del hospital para que sea el comandante salud o el comandante decidente del hospital, ¿no? Como verán, ya se está aplicando en sus instalaciones también, el hospital Loaiza, como ha desarrollado sus instalaciones, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? El hospital, este es el hospital del niño Breña, perdón, San Borja, ¿no? Este es el hospital también del niño San Borja, y abajo las fotos del hospital Hipólito Unánue, que incluso miren cómo ha hecho dentro ya de sus instalaciones, ha desarrollado pues el tener, por ejemplo, sistemas de energía eléctrica, y estas son solares, ¿ah? tienen ellos una toma ahí importante que les va a permitir desarrollarse cuando, trabajar, perdón, durante la noche dada una situación de desastre, ¿no? Esto es como es que también el hospital 2 de mayo, por ejemplo, ha hecho una clara diferenciación en el triaje, miren qué interesante aquí, ha puesto la zona roja, amarilla y verde para hacer la segmentación de los pacientes, el hospital 2 de mayo, el hospital de Loaiza, también el triaje, y el hospital Hipólito Unánue, que es como ha hecho su área de concentración de víctimas y aquí tienen una relación de ellos. Este es el hospital Hipólito Unánue, ¿no? Como es que tiene su helipunto y se ha podido desarrollar también adecuadamente, ¿no? Entonces, cómo se organizan los recursos humanos, muy importante, tenemos recursos simples y recuerden cada jefe de sección o responsable debe tener recursos humanos divididos, por ejemplo, en recursos simples, equipos de intervención que es un conjunto de profesionales a cargo de un líder o fuerza de tarea que es un conjunto de profesionales de diferentes especialidades que trabajan de manera conjunta, por ejemplo, la fuerza de tarea de triaje, la fuerza de tarea de estabilización, la fuerza de tarea de seguridad, la fuerza de tarea de aseo, ¿no? Tenemos acostumbrados incluso a un lenguaje común para que sea fácil también articular los sistemas de comando desde, por ejemplo, ahora el comando de operaciones COVID, ¿no? Esto es como se ha desarrollado un, producido un evento, es como el primer respondiente, el primer o el primer respondedor va a iniciar las acciones del sistema de comando, ¿no? Informa a su inmediato superior, ¿no? Asume el mando y establece el puesto de comando, evalúa la situación, implementa los procedimientos que corresponden, ¿no? Al plan de respuesta hospitalaria, establece el perímetro de seguridad, establece los objetivos, ¿no? O sea, objetivos claros, siempre lo he mencionado, ¿no? Tenemos que tener claro qué vamos a, qué es lo que queremos conseguir y establecer las estrategias y tácticas para llegar finalmente a ese objetivo, ¿no? Debemos determinar las necesidades de recursos para tal y preparar la información para transferir el mando, en este caso, el primer respondiente tiene que acostumbrarse en hospitales, hacemos nosotros relevo, por ejemplo, el jefe de guardia y tenemos que hablar el mismo lenguaje para incluso hacer esa transferencia de mando, ¿no? En el marco del COVID-19, ¿no? Hemos adecuado esta lista de verificación de OPS para poder hacer que los hospitales ¿no? verifiquen el adecuado trabajo que vienen realizando en sus instalaciones, ¿no? Esta lista de verificación, ¿no? que está para compartir ¿no? Establece, por ejemplo, el comando salud, el enlace, operaciones, procedimientos de operaciones, arriba está la gestión de información, está la logística y la administración como funciones prioritarias en la respuesta ante una situación que se nos está dando como es la enfermedad por COVID-19, ¿no? Entonces, como ustedes habrán escuchado, ¿no? Esta es la lógica del sistema comando y cómo es que nosotros planteamos la organización que hemos venido trabajando todo este tiempo en la VIGER y está dando fruto, vemos con mucho beneplácito que varios hospitales, diris, direzas, jeresas, ¿no? y ya las sanidades también estamos alineados en la formación de comando salud hospitalario, ¿no? Alineados, digo, porque INDECI también propone el sistema comando incidentes como el mecanismo para responder a situaciones de desastres y a nivel local, los gobiernos locales, ¿no? Con sus plataformas de defensa civil, también establecen brazos operativos que van a trabajar articuladamente con a los hospitales en esta misma lógica de estructuración para la respuesta. Estas son las referencias que hemos podido tomar de varios textos que trabajan ello. Como les mencionamos, esto tiene ya pues muchos, muchos años en una forma de organización para responder. Muchas gracias por su atención. Entonces, vamos a seguir nosotros con las presentaciones. Gracias.